¿Un producto ECO para limpiar el baño puede ser eficaz? Sí. KH7 presenta una nueva fórmula ECO con certificación Ecolabel para limpiar todo tu baño. No solo desincrusta la cal, sino que además, gracias a su exclusiva fórmula con efecto repele agua, la cal no se adhiere, manteniendo las superficies limpias más tiempo. Proporciona un acabado brillante y duradero cuidando las superficies, con un agradable perfume a lavanda y tomillo. Para que cuidar tu hogar y el medio ambiente esté al alcance de tu mano, KH7 ECO. La limpieza ECO que funciona. KH7 ECO. La limpieza ECO.